Música En Facatativa Colombia, nace Patricia Santana Crece junto a sus abuelos y su madre Carmen Su vida la forja hasta convertirse en la viuda negra Una referente del tatuaje y performance con más de 20 años de experiencia Música En julio del 2003 inicia su estudio de tatuajes en San José Cusina Con él, nacen nuevos proyectos En el 2009 inician sus presentaciones de performance Y es reconocida como una de las duras ejecutoras en el arte de la suspensión en el mundo Música En el 2010 se hizo vampiro Y esa fue su verdadera transformación Música Cada mañana se dirige a su gimnasio Acostumbrado a una rutina fuerte y agotadora Después ir a su estudio Y continuar con un día lleno de negocios y ocupaciones Siempre mostrando la importancia del trabajo duro Hoy, Brad Widow, su marca No es solamente un estudio de tatuajes Siendo también la mayor distribuidora en Costa Rica De suplementos de tatuaje Trabajando con marcas reconocidas como Cheyenne Electric In EZ Sue Entre otros En el 2019 inicia su marca de producto Blackwood La cual posee actualmente en el mercado Pigmento y Agujas Con ustedes Patricia Santana La Viuda Negra Y ¡Suscríbete!